Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy vamos a hablar de tecnología, de mecanización, de hacer los trabajos más eficientes y más competitivos. Vamos a hablar de tractores. Nos han invitado nuestros amigos de la empresa Case y Mecol en Colombia para mostrarles a ustedes soluciones tecnológicas que lo que van a hacer es que todos los días produzcamos más con la misma finca, con el mismo terreno, pero con menores costos. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando la tecnología que nuestros competidores a nivel mundial aplican para traernos productos a nosotros a unos precios más económicos. Estamos hoy en el municipio de Suesca, departamento de Cundinamarca y vamos a hablar de mecanización en el cultivo de la papa. Amigos del Mundo del Campo, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Beltrán, soy ejecutivo comercial de la marca Case en tractores representada en Colombia por Mecol. Quisieras comentarle un poco acerca de qué es Case. Case es una marca de tractores e implementos de las más antiguas del mundo. Tenemos una trayectoria de más de 180 años en el mercado. Es una marca norteamericana, 100%, y al día de hoy es una gran multinacional que distribuye equipos a nivel mundial. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Suesca, más específicamente en el páramo de Suesca. Y hoy les vamos a comentar el proceso productivo de la papa. Como vemos, las condiciones climáticas en esta parte de la sabana de Bogotá, en estos municipios, con estas condiciones topográficas y de temperatura, son las condiciones ideales para nuestros cultivos de papa. El día de hoy vamos a mirar el tema de la mecanización, que es algo muy importante en los cultivos y en el andar diario, y en el avance que tenemos en el tema de producción de alimento para producir y mantener a nuestras ciudades. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en campo, con el ritmo de vida actual. ¿Por qué? Porque para alimentar a nuestras grandes ciudades necesitamos muy buenas producciones agrícolas, incrementando nuestras cosechas y disminuyendo nuestros costos. ¿Cómo logramos hacer eso en tema agrícola? Con la mecanización, con la especialización de nuestros operarios, de nuestras personas, para que con menos hagamos más. Es decir, con menos gastos de producción, vamos a tener mayores ingresos y mayores producciones para alimentar el ritmo actual de las ciudades. El día de hoy vamos a revisar un poco más el tema de esta mecanización, del cómo hacerlo y las soluciones que está planteando Imecol para este tipo de procesos, en este tipo de topografías para estos clientes y estos tipos de cultivos tan importantes en el latiplano y condebollacense, así como en otras zonas del país. ¿Y cómo podemos lograr esa eficiencia en campo? De todos los aspectos. La mecanización en el ritmo de vida actual es una cosa que tenemos que hacer sí o sí, pero tenemos que hacer una mecanización con mucha calidad. ¿Cómo hacemos eso? Teniendo unos muy buenos productos, teniendo unos muy buenos equipos, tener la mano de obra calificada, tener los implementos necesarios dependiendo de cada tipo de cultivo. Como ustedes lo saben, tenemos que tener un implemento para cada tipo específico, para cada cultivo, para cada topografía. Tenemos potencias, tenemos altitudes, tenemos topografía para este tipo de procesos. Entonces tenemos que elegir muy bien, dependiendo de nuestra topografía, dependiendo de todos estos aspectos, elegir el equipo, la mano de obra y los implementos necesarios para hacer lo más eficiente nuestras cosechas, nuestros cultivos. Como sabemos, para este tipo de implementos, para este tipo de cultivos, necesitamos tener la fuerza de un buen tractor. ¿Por qué? Porque nuestro tractor es un tractor que nos va a servir para muchas funciones, para la mayoría diría yo, en tema desde la siembra, la preparación, la fumigación e incluso se está implementando el tema de cosecha, de nuestros cultivos de papa, utilizando un muy buen tractor. Entonces necesitamos la fuerza, la representación, necesitamos una muy buena máquina de muy buena calidad, que no tengamos problemas en campo, ya que, digamos, al estar alejados de la ciudad es un poco más complicado el tema de atender a una postventa, el tema de atender a un equipo como tal. Entonces, en Case, brindamos las soluciones para cada tipo de estos problemas, dándole la solución para que nuestros agricultores se preocupen netamente por sus equipos, por su cultivo, por sus producciones. Entonces, nosotros nos preocupamos por su equipo, brindándoles un equipo de calidad, con las potencias necesarias para lo que ellos necesitan, con las configuraciones necesarias para lo que ellos requieren y puedan llevar a cabo todas sus labores sin tener inconvenientes en ese tipo de aspectos. Como lo podemos ver, en este cultivo donde nos encontramos ubicados, es un cultivo que ya todas sus labores se hicieron mediante la mecanización agrícola. ¿Con qué? Como les nombraba anteriormente, vemos temas de equipos, temas de capacitación, en parte operativa y temas de implementos. Todo apuntado a ser una muy buena cosecha, unas muy buenas prácticas agrícolas como tal. Todo esto, antiguamente, nuestros padres, nuestros abuelos y todos nuestros antepasados hacían este tipo de labores manualmente, utilizando la fuerza o la tracción animal. Teníamos el buey para arar, teníamos los toros para arar, pero pues esto no nos daba muy grandes rendimientos, nos demorábamos mucho y no podíamos hacer un cultivo tan intensivo como lo podemos ver acá. Entonces, el tema de esa mecanización, el tema de que bien sabemos que la mano de obra, desafortunadamente en el campo, se ha reducido mucho por el tema, puede ser de falta de apoyo, el tema de todas las personas que quieren ir a la ciudad buscando nuevos horizontes y el campo desafortunadamente se está quedando muy solo en tema de mano de obra que antiguamente se tenía bastante. Entonces, por eso también, una de las tantas razones para poder mecanizar, para poder hacer este tipo de procesos y tener los cultivos más eficientes. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo, cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Más carne, más joven y de mayor calidad con Blonde Aquitán de Criadero Vista Hermosa. Haga rendir su presupuesto de publicidad para este 2024 y obtenga los mejores resultados. Televisión Nacional Abierta, Señal de Cable, Satélite, Internet, Canal RCN, Nuestra Tele, RCN HD y todo el ecosistema de redes sociales del mundo del campo. Poca inversión para grandes resultados. El mundo del campo, 20 años, su mejor respaldo. La mecanización en zona de heladera es compleja. Tenemos que hacer de una forma responsable, con unos equipos diseñados especialmente para eso, con una mano de obra muy calificada que sea capaz de elaborar estas zonas. Utilizando alta genética desde el punto de vista de la papa, utilizando las mejores labores culturales que la agronomía en el mundo dicen, tenemos que sacar un producto de excelente calidad. Papa para el consumo nacional, tanto en fresco como procesado. Para brindar soluciones para todos estos tipos de cultivos, puede ser papa, cebada, hortalizas, tema ganadero. En sí, la mayoría de cultivos que tenemos en la zona del altiplano cerniboyacense y mecoli, en conjunto con Keis ha traído varias soluciones agrícolas, en especial varios tipos de equipos de potencias medias, los llamados utilitarios. Traemos equipos que tengan las condiciones necesarias para trabajar en este tipo de terrenos, en esta topografía, en este tipo de altimetría a nivel del mar. Venimos con equipos con muy buena tracción, que tienen una muy buena relación entre el peso y la potencia de la máquina, que es algo muy importante a tener en cuenta cuando vamos a trabajar en heladeras. ¿Por qué? Podemos tener una máquina con una muy buena potencia, pero si no tenemos el peso suficiente, no podemos entregar esa tracción al suelo. Entonces vamos a tener patinamientos, vamos a tener consumos excesivos de combustibles y desgastes prematuros de la máquina. Entonces también tenemos que venir preparados, uno con la tracción, como bien se los expliqué, dos con el tema del alce hidráulico, que sea un sistema hidráulico bastante capacitado, que tenga fuerza de sobra para alzar varios tipos de implementos, ya que tenemos un tractor que nos sirve para varios tipos de labores agrícolas. Es importante. También, algo no menos importante en tema de mecanización, es la comodidad de nuestros operarios. También venimos con la línea de tractores ROPS, es decir, con la caseta, o como en este modelo venimos con equipos totalmente cabinados, que brinda un confort mayor a nuestros operarios, para que trabajen mucho más cómodos, se puedan trabajar más horas al día, precisamente porque estamos en un medio ambiente controlado, en unos equipos que brindan una comodidad bastante buena para este tipo de labores, para nuestros operadores, para que nuestra calidad humana se mantenga mucho mejor. El día de hoy, por las condiciones en las que nos encontramos, que es una topografía que manejamos, ladera considerable, de considerable a alta, venimos equipados con un tractor, que es un tractor que responde muy bien, pesado, que tenga muy buena tracción, pero tampoco tan pesado para que nos compacte el suelo, que es un aspecto muy importante, que buscamos evitar, para que nuestras cosechas sean lo más eficiente posible. Entonces, en esta ocasión, venimos con un tractor JX110, es un equipo de 110 caballos, es un equipo que tiene una muy buena relación, entre el peso y la potencia, que es algo bastante importante a tener en cuenta, como lo podemos ver, es un equipo que en esta ocasión viene con cabina, es una cabina de lujo, que nos brinda, o le brinda mejor al operario, un mejor confort en sus extensas labores agrícolas. También le brinda un tema de una temperatura controlada, digamos, para trabajar en este tipo de condiciones, y en estas alturas a nivel del mar. Importante resaltar, también el tema del equipo, tiene una excelente capacidad de alcio hidráulico, que nos permite que tenga una accesibilidad a mayor cantidad de implementos, esto brindando a que nuestro sistema hidráulico no sufra tanto, no esté forzado a toda hora, sino que esté dentro de los parámetros normales de funcionamiento. Son tractores bastante económicos a nivel de consumo de combustible, ya que venimos dotados con varios habitamentos, como lo que son intercooler, motores turbocargados, de inyección directa, varios sistemas de limpieza de combustible, que es un tema importantísimo a tener en cuenta en el país, ya que, como sabemos, no tenemos los mejores combustibles de nuestro país, desafortunadamente. Entonces venimos muy bien protegidos, con varios tipos de filtros que nos mejora, nos alarga las vidas útiles de los sistemas de inyección, que es algo bastante importante a tener en cuenta, precisamente para no tener inconvenientes en campo, que el tractor se nos paró, o pasó algún tipo de esas operaciones. Como estamos trabajando en tema de ladera, es importante tener en cuenta el peso del equipo, la altura del equipo y las dimensiones del equipo. ¿Por qué? No es lo mismo trabajar en una ladera, que trabajar en una llanura, por el tema del centro de gravedad del equipo, por la atracción que va a tener, por los implementos que vayamos a llevar a cabo nuestras labores agrícolas. Entonces, en Case, traemos equipos utilitarios, de entre 90 a 110 caballos, que nos funcionan a la perfección en estas zonas. ¿Por qué? Por una excelente relación, por la atracción, por el tema del levante hidráulico, por muchas otras bondades que estamos ofreciendo como tal. El día de hoy, nuestro tractor está equipado con una fumigadora, haciendo el proceso de mantenimiento de nuestro cultivo. Pero tengamos en cuenta, que nuestro tractor está capacitado, para hacer todas las labores, desde la labranza primaria, hasta nuestra cosecha de nuestro cultivo de papa. Pasando por nuestra siembra, nuestra preparación, nuestro mantenimiento, como en el día de hoy, nuestros aportes, que también serían labores de mantenimiento, y nuestro tema de cosecha. Nosotros no solo prestamos el servicio de venta de equipos, también prestamos el servicio de preventa, venta y postventa, que es algo muy importante, tener el acompañamiento al agricultor, desde el momento, en que se acerque con nosotros, en que establemos comunicación, para saber y asesorar, qué equipo es el que necesita, la necesidad, y nosotros poder brindarle la solución a esa necesidad. Luego de eso viene la venta, donde entregamos un sueño, entregamos un tractor. Después de eso, también brindamos el servicio de postventa, el acompañamiento, todo el tema de acompañamiento técnico, acompañamiento técnico en campo, tema de repuestos, algo muy importante a tener en cuenta, por la mayoría de nuestros productores, para que tengan su equipo, y lo usen lo más eficientemente posible. Laboratorios MB, medicamentos veterinarios, producto seguro, eficacia en la salud animal, 15 años de respaldo, cantinas para leche de Plusagro, económicas, higiénicas y durables, su empresa de confianza. Sale Supin, para cada propósito de su ganado, tenemos el producto adecuado. Sale Supin, la mejor sal. No sufra más, quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores, de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos, y por sólo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo, pequeñas soluciones, a grandes necesidades en el campo. Amigos del mundo del campo, continuamos en nuestro recorrido, mostrándoles a ustedes, varios tipos de cultivos, y lo que hacemos con nuestros equipos CASE, para mejorar la labranza, para mejorar la preparación de nuestras tierras. Nos encontramos ahora, en el municipio de Mosquera, para mostrarles a ustedes, otra de nuestras especialidades, otro de nuestros equipos, especializados para ciertos tipos de labores. En esta ocasión, queremos mostrarles a ustedes, nuestros tractores de alto despeje, nuestros tractores especializados, para las labores de fumigación, como lo podemos ver. Hoy que nos encontramos, en un cultivo de brócoli, y hortalizas en general. Como ustedes pueden verlo, es un equipo especializado para fumigación. ¿Por qué? Si ustedes pueden notarlo, es un equipo que tiene, un despeje al suelo, es decir, una altura, desde su parte más baja, hasta el piso, mucho más grande, que un equipo convencional. ¿Qué nos permite esto? Que podamos entrar a nuestros cultivos, hacer labores de fumigación, y mantenimiento, cuando nuestros cultivos, tengan mucha mayor altura. Cosa que no podemos hacer, con un tractor convencional. Ustedes dirán, ¿por qué? Si podemos ver, estos equipos de alto despeje, tienen las llantas, totalmente iguales de grandes. Y, vamos a tener un mayor despeje, es decir, una mayor altura, de la transmisión al piso. Esto nos permite, no maltratar nuestras plantas, cuando ingresamos, a hacer nuestras labores de fumigación. Entre algunas, de las características, de nuestro tractor, Farman 95, de alto despeje, vemos un motor mecánico, cuatro cilindros, obviamente turbocargado, para tener, y entregar una mejor potencia, a la altura, que estamos trabajando. Es un equipo, que viene dotado, con transmisiones mecánicas, equipado con super lenta, equipado, con una transmisión, de 20 cambios de frente, por 20 reversa, y una gran capacidad, de alce hidráulico, que nos permite, tener fumigaciones, con implementos, de mayor capacidad, que nos genera, mayor autonomía, en campo, y, nos genera, que tengamos que parar, muchas menos veces, a recargar producto, evitando tiempos muertos, y gastos de combustibles, innecesarios. Son equipos robustos, son equipos mecánicos, lo que nos permite, que tengan una muy fácil operación. Como innovación, Keis ha pensado, en el confort, de nuestros operarios. Para los últimos modelos, de nuestro tractor, de alto despeje, venimos equipados, con una cabina, totalmente confortable, una cabina, que viene incluso, con filtración, de carbono activo, para evitar, problemas de salud, de nuestros operarios, al evitar, la inhalación, de los productos químicos, que necesitamos, para las fumigaciones, de nuestras cosechas. La aplicación, de los tractores, de alto despeje, Keis, es bastante grande, nos funcionan, para varios tipos, de cultivos, a nivel nacional. Han estado trabajando, en arroz, están trabajando, en caña, están trabajando, en papa, y como lo podemos ver acá, están trabajando, en hortalizas. Dentro de otras, de las ventajas, de los tractores Keis, podemos encontrar, una mayor capacidad, de alza hidráulico, un bajo consumo, de combustible, una facilidad, operacional, una mejor relación, entre el peso, y la potencia, que nos va a servir, bastante, a la hora, de hacer preparaciones, y labores, que nos requieran, bastante capacidad, de tiro del tractor. Dentro del portafolio, de Keis, en Colombia, tenemos varios tipos, de equipos, pensados, en cada una, de las necesidades, de nuestros clientes, de nuestros productores, dependiendo mucho, la zona del país, dependiendo, el tipo de cultivo, dependiendo, las condiciones topográficas, en las que vayamos a trabajar. Manejamos equipos, desde potencias bajas, para labores de frutales, labores ganaderas, equipos utilitarios, para, como lo podemos ver, en este segmento, cultivos de papa, cultivos de cebada, de trigo, en general, tenemos equipos, de alta potencia, para otras zonas especializadas, como lo son caña, como lo son arroz, cultivos de palma, cultivos de papa, cultivos de hortalizas, cultivos de frutales, en general. Así como cubrimos, todo el país, a nivel de venta, también tenemos, y ofrecemos, el servicio de postvenda, algo bastante importante, para nuestros productores, para cubrir, sus mantenimientos, sus reparaciones en campo, y lograr así, no detener, nuestra producción agrícola. Es bastante importante, que se acerquen, se dejen asesorar, por algunos de nuestros, compañeros, en tema de repuestos, en tema de servicios, en tema de equipos. No es lo mismo, trabajar un equipo, en esta zona, o cierto equipo, que trabajarlo en otra zona, con otro tipo de cultivo. Por eso la invitación, es a que, se acerquen a nuestras oficinas, y se dejen asesorar, por nuestro personal calificado, para brindarles a ustedes, la mejor solución, y tengan ustedes, el mejor case, para su cultivo. Le reitero nuevamente, la invitación, a que se acerquen, amigos productores, a nuestra sede de Chía, donde podremos, encontrar una solución, a su cultivo, con equipo, con implementos, y con una, excelente asesoría. Bueno amigos, televidente, y si ha perdido algo, el mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera, en nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también por favor, se suscriben, en nuestro canal de YouTube, no hay disculpas, para perderse, todos estos modelos exitosos, porque los puede ver, a cualquier hora del día, a la noche, y en cualquier parte, de este planeta. Equipos de ordeño, duro ordeños, somos fabricantes, de equipos portátiles, y fijos, de la mejor calidad, respaldo, y precio del mercado, duro ordeños, innovación, en el ato, necesita la cosita, del coso, para su Toyota, llámenos, Toyocar, de todo, para su Toyota, Motomart S.A., somos una compañía líder, con más de 40 años, de experiencia, con el mejor respaldo, repuestos, y servicio, en Colombia, contáctenos. Haga rendir, su presupuesto, de publicidad, para este 2024, y obtenga, los mejores resultados, Televisión Nacional Abierta, señal de cable, satélite, internet, canal RCN, nuestra tele, RCN HD, y todo el ecosistema, de redes sociales, del mundo del campo, poca inversión, para grandes resultados, el mundo del campo, 20 años, su mejor respaldo, de Suesca, vamos a Mosquera, y de Mosquera, terminamos, en Palmira, donde está, la casa matriz, la casa matriz, donde, nos van a mostrar, un modelo tecnológico, para controlar, los equipos, que hay, en nuestro país, un modelo tecnológico, vía satélite, donde, se ven, muchas variables, de mucha importancia, para el análisis, administrativo, y técnico, del desempeño, de nuestras máquinas, muy buenos días, bueno, contento, de estar aquí, en el mundo del campo, nuevamente, nos encontramos, en la empresa, Imecol, en la recta, Cali, Palmira, el día de hoy, queremos mostrarle, una de las, de las muchas novedades, que tenemos, para contarle, de Imecol, KCH, para Colombia, estamos, estrenando, un nuevo centro, avanzado de conectividad, el cual, vemos a nuestras espaldas, este centro, avanzado de conectividad, fue pensado, para los agricultores, de Colombia, para nuestros clientes, para poder, tener un, contacto directo, entre el campo, y la tecnología, poder revisar, en tiempo real, segundo a segundo, que está pasando, con nuestras máquinas, en el campo, y así poder hacer, una atención, prioritaria, a cada una, de nuestras máquinas, a cada uno, de nuestros equipos, y con cada uno, de nuestros clientes, es una apuesta, de Imecol, para, con los agricultores, y con la agricultura nacional, para poder avanzar, en el tema, de agricultura de precisión, en el tema, de optimizar recursos, en el tema, de optimizar, las horas, que tenemos, para trabajar, con nuestras máquinas, aquí en el centro, avanzado de conectividad, vamos a tener, enlazadas, las máquinas, KCH, que se encuentran, laburando, cosechadoras, de caña, cosechadoras, de grano, tractores, con el fin, de ubicarlos, ver, cómo se están comportando, los diferentes, parámetros, parámetros importantes, de la máquina, como temperaturas, del motor, temperatura refrigerante, temas técnicos, muy importantes, que repercuten, en el desempeño, y en la duración, en la vida útil, de estos equipos, que sabemos, que no son económicos, pero que podemos, alargar su vida útil, mediante una buena, una buena gestión, del mantenimiento, y no solo esto, también podemos, integrar a nuestra plataforma, las diferentes, mediciones de campo, monitoreo de rendimiento, monitoreo de productividad, de granos, o de caña, y poder hacer un registro, en tiempo real, de lo que está sucediendo, en campo, promoviendo, el uso de la tecnología, acercándonos más, con la tecnología, a nuestros clientes, y todo en vista, y en pro, de que se mejore, la eficiencia, de nuestros campos. Las máquinas, se conectan a través, de un modem de telemetría, el cual está conectado, a la red CAN, de cada una, de nuestras máquinas, tomando toda la información, de los parámetros, como ya les había comentado, a través de este modem, nos conectamos, por medio de unos portales, de la plataforma de KCH, MyKCH, que ha venido, para revolucionar, el tema de la agricultura, podemos revisar, a partir de estos portales, temas de productividad, eficiencia de las máquinas, y no solo eso, podemos alertar, a nuestros clientes, podemos alertarlos, de indicadores, o parámetros, que no estén adecuados, que nos estén, de pronto, alterando, alguna cosa, dentro de la máquina, y actuando, de manera proactiva, en estas fallas, previniendo daños, paradas intempestivas, y, problemas, muchos más, mucho más graves, o agudos, que se pueden dar, en las máquinas, estamos equipados, con computadoras, de última tecnología, estamos, con un, con el centro, de monitoreo, revisando, en un mapa, todas las máquinas, viendo, cuál nos está indicando, alguna alerta, y yendo, directamente, a ese punto, en tiempo real, de manera inmediata, en cualquier parte del país, desde hace unos años, ya venimos trabajando, con telemetría, uno de los casos, de éxito, más importantes, de los que podemos hablar, es, el consumo de combustible, o la reducción, del consumo de combustible, en las cosechadoras, de caña, hace unos años, era normal, hablar de 10, 11, 12 galones, por hora, de consumo de combustible, en estas máquinas, gracias a la telemetría, ajustando, algunos parámetros, de operación, pudimos hacer, una reducción, de ese consumo de combustible, en algunos casos, hasta 7.5 galones, por hora, en las máquinas, a 8,810, o hasta 7 galones, por hora, en las máquinas, a 9000, que fue, el nuevo lanzamiento, que hicimos, para el sector azucarero, de Colombia, esto es, un caso de éxito, palpable, con el que llevamos, beneficios, con el que llevamos, mejoras, en los procesos, con el que llevamos, productividad, al campo, y van a redundar, en beneficio, para todos, para la comunidad, menor quema, de combustible, menor emisiones, de CO2, que tanto, afectan, a nuestro, a nuestro planeta, a partir de esto, pues, pensamos, que en todas las máquinas, que vamos a tener, monitoreadas, vamos a poder, lograr, mejorar, estos procesos, disminuir, consumos de combustible, y hacer las máquinas, más eficientes, llevando, la agricultura, a otro nivel, llevando, la agricultura, de Colombia, a los más altos, estándares, de calidad, y de producción, del mundo, a partir de allí, también, pues, les puedo contar, de que tenemos, un equipo humano, un equipo técnico, capacitado, capaz de, analizar, revisar, cada una de las fallas, de monitorear, y poder sacar, conclusiones, y poder hacer propuestas, a nuestros clientes, de mejora. Oxitetraciclina, de larga acción, antibiótico, para sus animales, de producción, cuando piense en oxi, piense en Terra 200, un producto, de laboratorios, SFC. Pequeños equipos, con corazón grande, mini excavadoras, y mini volquetas, mayor productividad, en sus fincas, porque costoso, es no tenerlas, con el respaldo, de Viva Tech. Problemas de noche, mosca, y garrapata, en sus ganados, Decto Plus Onix, Doramectina, el 3.5%, control de noche, por 90 días, un producto, Biostar Pharmaceutical. Conserve la calidad, de la leche, con tanques, de enfriamiento, de Maxitanques, Maxitanques, industria nacional, de nivel mundial. Haga rendir su presupuesto, de publicidad, para este 2024, y obtenga los mejores resultados. Televisión nacional abierta, señal de cable, satélite, internet, canal RCN, nuestra tele, RCN HD, y todo el ecosistema, de redes sociales, del mundo del campo. Poca inversión, para grandes resultados. El mundo del campo, 20 años, su mejor respaldo. Buenos días, amigos del mundo del campo, hoy estamos desde Imecol, trayéndoles buenas noticias, como siempre, estamos presentándoles, a todos nuestros amigos, agricultores de Colombia, y de toda la audiencia que tiene el mundo del campo alrededor del mundo, nuestra sala de control o control room, que está ubicado en nuestra sede principal de la ciudad de Cali. Esta sala de control, está dotada con lo último en tecnología, para ser el complemento, de los equipos, o la maquinaria agrícola que tenemos en campo, trabajando, y que en tiempo real, reportan a este centro, toda la información, del comportamiento de los equipos, el desempeño de las labores, cómo funcionan, todos sus componentes, para hacer el seguimiento, y las mejoras, y la programación del mantenimiento, que se requiere. Cada día se le exige mucho más, a nuestro productor rural, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, para lograr, la tan anhelada, seguridad alimentaria de nuestro país, y la tan buscada productividad, que el país requiere. Esas dos, metas grandes, la seguridad alimentaria, y la productividad, el único camino, para llegar a ella, es a través de la tecnología, y qué tecnología tenemos, para el agricultor, tecnologías, que nos permiten, incluir, equipos de agricultura, de precisión, para utilizar, de la mejor forma, los insumos, los herbicidas, los fertilizantes, los fungicidas, y así lograr, incrementar, cada vez más, los rendimientos, y las productividades. Todo esto, bajo la sombrilla, de la tecnología, de la agricultura, de precisión, como les decía, utilizando herramientas, satelitales, drones, tractores, cosechadoras, y combinadas, con esta tecnología, de telemetría, que permiten, el monitoramiento, de esos equipos, para sacar, el mayor provecho, para que cada peso, invertido, en un equipo, case, sea, aprovechado, de la mejor manera, y sea, de mayor beneficio, para, para el dueño, del equipo, o para la finca, o para el, o para el campo, donde está trabajando. Es muy común, escuchar, entre, entre nuestros, productores rurales, que este tipo, de tecnología, se hicieron, para otros países, o que tienen, unos costos, muy elevados, o que no aplican, para las condiciones, del trópico, todo eso, en los últimos años, ha sido reevaluado, son herramientas, para toma de decisiones, y son herramientas, que permiten, mejorar, cada vez más. Nosotros, en Imecol, tenemos ese gran compromiso, con nuestro, con los productores, de nuestro país, es por eso, que hemos llevado, a establecer, alianzas, con los principales, bancos del país, y utilizar, recursos de Finagro, que son créditos, de fomento, para que los productores, puedan adquirir, estas tecnologías, ya embarcadas, desde fábrica, o que se las podamos, instalar en equipos, que estén aquí, ya en el país, para que, para que esta tecnología, esté disponible, para, para todos los agricultores, de Colombia, son equipos, que, si tienen un beneficio, que si es tangible, no es, algo inalcanzable, hay que vencer, esos paradigmas, permítanos, en Imecol, asesorarlos, explicarles, y entregarles, toda la información, para tomar esas decisiones, tenemos la tecnología, tenemos la financiación, a través de los bancos, y tenemos, el equipo humano, a lo ancho y largo, del país, para hacer, el asesoramiento, el acompañamiento, tanto, antes de la venta, en la venta, y después de la venta, tenemos ese gran compromiso, de seguir, atendiendo, y seguir creciendo, nuestra marca, en el país, tanto de Imecol, como de Case International, entonces, preparados, y de la mano, del agricultor, para asumir, todos estos retos, que la economía, nos presenta, salimos de pandemia, salimos de otras cosas, y vamos a seguir adelante, el país necesita, nuestros productores, rurales, como son muchos de ustedes, que están al otro lado, del televisor, y que se levantan, cada día, a ver el mundo del campo, y a iniciar, su jornada de trabajo, para llevar el sustento, a su familia, y a producir alimento, que nuestro país necesita, entonces, adelante todos, con esa labor, y ese compromiso, aquí estamos en Imecol, listos para apoyarlos, para darles, la tecnología, los recursos, y claro, todo el portafolio, que tiene la compañía, tractores, desde 35 caballos, hasta 620, sembradoras, fertilizadoras, pulverizadoras, cosechadoras, de grano, las mejor del mercado, cosechadoras, de caña, que también, la más vendida, en el país, entonces, pues, acá estamos, disponibles, para ustedes, nos pueden encontrar, en numeral 721, es la línea, que pueden marcar, desde cualquier celular, y que los va a contactar, directamente, con el computador, y poder tener, la asesoría, que ustedes están buscando, muchas gracias. Shindaiwa, los especialistas, en guadañadoras durables, resistentes y potentes, B451, potencia al mejor precio, B45, rudeza y durabilidad, incomparables, apoyamos y contribuimos, al mejoramiento del trabajo, en el campo y la ciudad, compra la guadañadora, de tus sueños, Shindaiwa, orgullosamente japonés. Albendazol sulfóxido, controla los parásitos, internos de su ganado, la evolución de la purga oral, ahora inyectable, más beneficios, práctica y segura, laboratorios MB, 15 años de respaldo. Johnny Casanova, alcalde del Retorno Guaviare, los invita al 17º Festival del Garcero, cabalgata, festival ganadero, toros coleados y conciertos, los esperamos, en el Retorno Guaviare. El día de hoy, quiero mostrarles, les quiero enseñar, el cuarto novedoso, el control room, que implementamos, tenemos aquí conectadas, varias de las máquinas, que hemos vendido, por donde monitoreamos, la parte técnica, y la parte operativa, de cada uno de los equipos. Hemos logrado eficiencia, mejorar eficiencias, en varios clientes, con varios clientes nuestros, gracias al uso de la tecnología, y a la conectividad, que tenemos en campo. Tenemos un portal, dedicado, a hacer el seguimiento, el monitoreo, y un equipo de personas capacitadas, para hacer estos seguimientos. Quiero mostrarles, en práctica, lo que tenemos, es un portal, donde tenemos conectadas, cada una de nuestras máquinas, y podemos seguir, y monitorear, en tiempo real, cada una de ellas, mostrándonos indicadores, importantes, y mostrándonos, su conectividad, y siendo capaz, esta de, hacer una gestión, sobre la parte técnica, de nuestros equipos. Vemos, la ubicación, de cada uno de ellos, en tiempo real, en donde se encuentran. Podemos hacer, un seguimiento, muy puntual, de la parte técnica, monitoreando alertas, programas de mejora, de producto, y procedimientos guiados, para guiar a nuestros clientes, en cada uno, de sus procesos. Podemos generar informes, donde vamos a revisar, cómo ha sido el comportamiento, de las máquinas, en los últimos 30 días. Bueno, en esta plataforma, podemos revisar, cada uno de los parámetros, de la máquina, podemos revisar, la ubicación, las fallas, y alertas técnicas. En este caso, estamos viendo, una máquina, cosechadora de caña, de 19 mil horas. Es un, número importante, de horas, teniendo en cuenta, que anteriormente, solo llegaban, hasta 15 mil horas, las máquinas. Gracias a este tipo, de tecnologías, hemos logrado, aumentar la longevidad, de estos equipos, equipos, que dan, el soporte, a toda la industria, azucarera, cortando caña, y produciendo, en el campo, para, para sostener, los ingenios azucareros. Ahora, vamos a revisar, una parte, de los informes, que nos puede, arrojar esto. Nos muestra, fallas, que debemos, de atender, en tiempo, en un tiempo estimado, de, cuatro horas, para fallas críticas, ocho horas, para fallas, no críticas. Y podemos, descargar, algunos informes, como por ejemplo, este, que les voy a mostrar acá. Donde, nos muestra, el tiempo de trabajo, en movimiento, y ralenti, de cada una, de las máquinas. De una manera rápida, podemos deducir, que es una máquina, altamente productiva. Podemos revisar, el consumo de combustible. promedio por hora, y el consumido, durante el día. Además, nos muestra, el uso de potencia, del motor. Este indicador, es muy importante. A simple vista, podemos decir, que es una máquina, que ha sido bien operada, que fue operada, con tecnología, una tecnología, Smart Cruise, que controla, la potencia del motor. Garantizando, un bajo consumo, o un menor consumo, de combustible. Vemos que el porcentaje, por encima del 80%, de carga del motor, es del 1%, únicamente. Y nos muestra, indicadores de temperatura. Donde la línea roja, nos está mostrando, cuál es el límite máximo, crítico de temperatura. La línea amarilla, es un límite de atención, de temperatura. Y ninguno de los puntos, de más alta temperatura, llegó a uno de estos dos límites. De manera rápida, podemos revisar, cómo ha sido el comportamiento, de la temperatura, de cada uno de los componentes. Vemos que ha estado, comportándose, de una manera adecuada. Volviendo, a nuestro panel, podemos ver, que tenemos a mano, todos los manuales, de servicio, disponibles de la máquina. manuales de partes, para dar una atención, instantánea, a cada uno de nuestros clientes. Boletines de servicio, información, pertinente, para la máquina, y cada uno de sus sistemas. Adicionalmente, tenemos la plataforma, con que hacemos seguimiento, a los vehículos propios, de la empresa. Podemos ubicarlos, en un mapa. Podemos revisar, el estatus, de estos vehículos, donde se encuentran, y así, ofrecer un servicio, más efectivo, a nuestros clientes. Con un rastreo, pormenorizado, de cada uno, de nuestros técnicos, en campo. Adicionalmente, podemos hacer, una revisión, en tiempo real, de cada uno, de los parámetros, de la máquina. Podemos revisar, comportamiento, de la carga de motor, horas de motor, y cada uno, de los parámetros, importantes de la máquina. Logrando con esto, un análisis profundo, de la operación, y logrando beneficios, incalculables, para todos nuestros clientes. Teniendo una operación, más eficiente, máquinas más productivas, y máquinas, con mejor performance, en el mercado. Y trabajando. Siempre buscando, la eficiencia, y buscando, rentabilidad, y un propósito, de servicio, para nuestros clientes. Gracias a todas, estas tecnologías, y herramientas, que tenemos disponibles, podemos lograr, planear mantenimientos, hacer mantenimientos, preventivos, para lograr, mayor vida útil, de los componentes, menor costo operativo, para nuestros clientes, y además, podemos ir, puntualizar, con cada uno, de nuestros operadores, o de los operadores, de los clientes, cuáles puntos, a mejorar tienen, adecuando, cada uno, de nuestros procesos, en función, del beneficio, de los clientes. Los invitamos, a que conozcan, más de esta tecnología, comuníquense, con nosotros, vengan, a nuestra sede, de NIMECOL, para que puedan ver, los alcances, que tenemos, con este tipo, de tecnología, cubrimos, a nivel nacional, cada uno, de nuestros clientes, pudiendo llegar, a cualquier rincón, del país, donde está el agro, donde podemos hacer, la diferencia, con nuestros clientes, y nuestros agricultores. Evite pérdidas, en sus cosechas, de maíz, con el cañón, espantapájaros, de ACG Equipos. Con Nutrafor Levante, nutrimos el rumen, para que sus terneros, produzcan más carne. Tractor Valtra, A990, de 106 caballos, de fuerza, con motor ACO Power, de 4 cilindros, 3.8 toneladas, de levante hidráulico, menor consumo de combustible, más eficiencia, productividad y economía, con el respaldo, de Tracto Comercial. Haga rendir, su presupuesto, de publicidad, para este 2024, y obtenga, los mejores resultados. Televisión Nacional Abierta, Señal de Cable, Satélite, Internet, Canal RCN, Nuestra Tele, RCN HD, y todo el ecosistema, de redes sociales, del mundo del campo. Poca inversión, para grandes resultados. El mundo del campo, 20 años, su mejor respaldo. Bueno amigos televidentes, entonces no olvidemos nuestra cita, mañana bien tempranito, 4 y 45 de la mañana, hora colombiana, y en el mundo entero, a través de los canales internacionales, RCN, nuestra tele, y RCN HD, acá, en el mundo del campo, la cara productiva, de nuestro país.